Tal y como les anunciábamos ayer en nuestro informativo, esta semana los distintos centros educativos de Avarán están celebrando las actividades que coinciden con la celebración del Día del Libro, que se conmemora hoy, martes, día 23 de abril. Si ayer hablábamos en directo con los directores de los colegios San José Artesano y Fawarán para que nos dieran a conocer las actividades previstas en sus respectivos centros, hoy es el turno del Colegio Bilingüe Virgen del Oro, que hasta el próximo viernes, día 26, también está realizando unas jornadas de animación a la lectura. Para contarnos en qué consisten estas, contamos a través del teléfono con su director, don Juan Pagán, a quien ya saludamos. Don Juan, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consisten estas jornadas? ¿Cómo las ha enfocado este año el Colegio Bilingüe Virgen del Oro? Yo voy a hacer una breve descripción, en primer lugar del centro, y después yo voy contando lo que es en sí las actividades de animación lectora e interculturalidad que tenemos para este año. Perfecto. En primer lugar, nuestro centro, como sabéis, es un centro bilingüe de educación infantil y primaria, que hemos apostado mucho por los recursos informáticos, tenemos pizarra interactiva en todas las clases, ordenadores, tenemos una sala de ordenadores para una clase completa, y este año, pues, hemos comprado tables para un curso entero, 26 tables, con el plan de mejora de la consejería. Ya paso a deciros más o menos lo que es la… en qué ha consistido o consiste, estamos en medio, la semana de animación lectora e interculturalidad. El Colegio Nuestro es un fiel reflejo de la sociedad actual en cuanto a multiculturalidad, se refiere. Lejos de considerar este aspecto como algo negativo, la diferencia lingüística y cultural nos enriquece. Nosotros ya llevamos varios años desarrollando este proyecto desde 2002, aunque para nosotros son las séptimas jornadas porque las hemos agrupado de animación lectora e interculturalidad. Son las séptimas. Pero ya lo venimos haciendo desde 2002, se vienen organizando estas jornadas, con una exposición de esta, en las cuales hay una exposición de comida y de costumbres de cada país o de cada nación, en las cuales tenemos aquí niños. Y a lo largo de esta semana se han preparado con mucha ilusión por una serie de actividades dirigidas a fomentar la lectura, a la mejora del conocimiento, al respeto y la valoración de diferentes culturas con las que actualmente convivimos, a través de eso de un recorrido gastronómico, cultural, geográfico, etc. Otro tipo de actividades que hemos tenido son dramatizaciones. Tenemos unas dramatizaciones por ciclos, como los cuentos locos que se han desarrollado en la educación infantil, por cuatro esquinitas de nada, Arturo y Clementina, Carta de Amor Amari, Fábula del Caminante. Esto ha sido a través del teatro que llevamos aquí en el centro. Todos los años, Navidad, final de curso y ahora también se prepara una obra de teatro en el taller de teatro. Además, se están haciendo lecturas de cuentos, los niños del mundo, hablamos de ti, por preguntar que no quede, cuentos del mundo, cuentos del Magré, el canzo de Lorenzo, que están relacionados con las diferencias Arturo y Clementina, bueno, los que he dicho antes. También se hace un visionado de PowerPoint de los diferentes países, que está elaborado por los profesores del centro. También se ha hecho una exposición de trabajo elaborado por los alumnos del centro, tanto de poesías como cuentos y cuentos, etc. Tenemos también una recitación de poesías. Todo esto, hay una dirección de internet, por lo que tenemos todo colgado en el blog del colegio, que es cipvirgendeloro.blogia.com. Si alguien lo quiere, pues se lo podemos, cipvirgendeloro.blogia.com. Es lo que está ahí colgado, en el cual también está este año, que es lo del 70 años del principito, está también colgado ahí, tenemos toda la actividad y todo, está colgado ahí, si alguien quiere verlo. Muy bien. También este año, volvemos a repetir un programa que se hizo el año pasado, de 50 por 15, que fue muy interesante, en el cual todas las preguntas han sido confeccionadas por los distintos profesores, de acuerdo con los contenidos de cada área. Y eso se hace todo en nuestro ciclo. Todo lo estamos desarrollando en el pabellón que tenemos de uso múltiple del centro. Sí. Y pues ahí se está desarrollando. Y yo ya diría otra cosa muy, para mí que es muy importante, que vamos a hacer, que es el jueves a las 12 y media, se le va a hacer un acto homenaje a una compañera del centro que falleció. Doña Carmen Pérez Costa, que es una compañera que se jubiló por su enfermedad, pero ella nunca se jubiló, ella quería seguir trabajando. Y entonces, después de incluso estar jubilada, pues se dedicó a ir por todos los centros que se lo pedían a contar cuentos. Además, la cuenta cuentos, no sé si tenéis conocimiento de ella, ha estado en muchos centros. Y entonces, nosotros coincidiendo con esta semana, pues qué mejor que a la biblioteca de nuestro centro, ya que ella fue la profesora, decía siempre que mi centro era el Colegio Virgen del Oro, pues a la biblioteca le vamos a colocar su nombre. El jueves a las 12 y media estáis invitados a acudir al señor alcalde y al concejal de la educación, y le vamos a poner una placa con el nombre de ella a la biblioteca del centro. Y yo ya no sé qué deciros más. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé. Y estáis invitados todos a cualquier actividad del centro. Pues muchas gracias a don Juan Pagán. Nos vamos a quedar con una frase que aparece en el programa de actividades, que dice, no leas por obligación, lee por gusto y con mucha ilusión. Mucha ilusión. Con esa frase queremos terminar esta entrevista con don Juan Pagán, aprovechando esta edición de las actividades de la Semana del Libro, que tiene lugar en el Colegio Bilingüe Virgen del Oro, de nuestro municipio. Don Juan, buenos días. Gracias por atendernos. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Radio Avarán. Servicios informativos.